La vida de Isabel da un inesperado giro el día en que su hija, Madalén, le pide que visite regularmente a su expareja que está muriendo. Es la sinopsis de la nueva película de Pilar Palomero que se preestrena hoy en Zaragoza. Isabel. Sí, Vanessa, una película que podremos ver en los cines a partir del 4 de octubre. Lo estamos deseando y tenemos el honor de estar aquí con Pilar Palomero. Muy buenas tardes, deseando ver una película que tenemos que comenzar diciendo es una adaptación a un libro, ¿no? ¿Cómo se trabaja así? Pues tampoco es muy diferente, ¿no? Yo creo que al final te conectas al tema, lo que quieres comunicar, lo que te gustaría llegar al espectador y también pues un poco tratar de reproducir lo que tú has sentido leyendo, que en este caso es un relato y de Rodríguez, titulado Un corazón demasiado grande y no lo he sentido muy diferente. Sí que es cierto que hay una parte de decir, guau, qué respeto, porque este material también lo ha creado otra persona y quiere ser muy respetuosa con su creatividad y con su imaginación. Desde luego habla sobre la muerte, pero sobre todo es un canto a la vida, ¿no? Así lo quieres ver, no como algo lugubre, sino como mucha luz. Yo siento que la película es así, ¿no? Y ahora que ya estamos haciendo los primeros pases ya pues veo que es como la gente la recibe. Sobre todo es una invitación a estar presentes y a intentar, bueno, pues intentar encontrar, ser más conscientes todos de esos destellos que habitan nuestra vida y que a veces los dejamos pasar sin darnos cuenta. Con una interpretación magistral de Antonio de la Torre, pero también tenemos el honor de estar con Patricia. Muy buenas tardes. En tu caso, ¿cuál es el papel que encarnas? Pues mi personaje es Isabel, que es la mujer que se ve en la tesitura de tener que cuidar de su ex marido, que es Antonio, que está ya en fase terminal, digamos, y con quien, bueno, terminó una relación de una manera igual no muy bien resuelta y se ha pasado 15 años sin tener contacto, sin gana y como, bueno, con esos rencores ahí que parecen superados, pero que no le acercan, ¿no? Y que se van a despertar en esta fricción interna, ¿no? De tener que cuidarle por su hija y tener poca gana de verle a él, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con Pilar, que aquí en Aragón la conocemos muchísimo y le tenemos mucho cariño? Bueno, pues un placer enorme, enorme. Ha sido una experiencia superbonita, pero todo el proceso, todo el proceso ha sido precioso, amable, una experiencia de vuelo, ¿sabes? Un tipo de, un modo de trabajo que para los actores y las actrices, pues es un regalo, porque saca lo mejor de cada una. Muchísimas gracias a las dos, un regalo también seguro para los espectadores que hoy podemos disfrutar en Zaragoza del preestreno y que pronto podemos hacerlo de la película al completo a partir del 4 de octubre.